¡Buenos machos! ¡Buenos machos! ¡Echemos un chico muchachos! ¡Eso es compadre el motor! ¡Adiós! 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 Por arriba, por arriba, y en José Borrachón Por arriba, por arriba, y en José Borrachón Y todos los vaqueros, echenme esos coragachos Y todos los vaqueros, echenme esos coragachos ¡A más porque allá va la malol! ¡Bien al alol! ¡Bien al alol! ¡Ella nunca atrás! ¡Y monta el hombre! ¡A por la lombra! ¡Bien a las francas! ¡Ella lo suena! ¡Y yo no a cabrezo! ¡Y ahí se los hace, a ensañaré! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Los muchachos! No se llaman por los celores que llegan Porque ese loro es un libro bravo No los vaya a revolcar Ay, les mandaré un capote Pa' que lo pueda ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 de la muralla no tenero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el ojo de un buen caballo y las almas de una dama dos vicios de buena vida y las almas de una dama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el ojo de un buen caballo y las almas de una dama y las almas de una dama dos cosas hay en el mundo y las almas de una dama Lo que quieras Cuando fuera quisieras Y estos cuatro sonarán En busca de la montaña Y ellos son a una dama Y así ya les muestro a todos Quieres que no quiera reclamar Y estar entre todos mismos De los rongos y caballos Y las tibias volcán Y en mi noche se recuerda Y donde el pueblo de la ¡Pero es mi amor! ¡Pero es mi amor! ¡Apací, sate bien! ¡Si quieras! ¡Yo puedo te reclamar Que en ti no pasas de dolor ¡Que en mi amor te vuelvas! ¡Si quieras! ¡Yo puedo te reclamar! ¡Si quieras! 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 Parece que ya está construyendo Parece que ya está construyendo Parece que ya está construyendo Mis camaritos hace poquito Ya está el huérfa Quedamos un huérfa Con sus cuatro meses ahí Vamos a votar el maría muchachos Vamos a hacer la búscura A ver que tal se escucha por ahí ¡Ale! Todas las muchachas solteras Por el aplauso Para llenar a poco a Medovenia ¡Hey! 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 Todas las muchachas solteras La mujer solteras ¿Y dónde están las cinco solteras? ¡Oye! 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 Se solta las muchachas! ¡Oye! 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 Una mujer suena No puede no poder Una mujer suena No puede no poder Una mujer suena que sube la cabeza, mano buena, que si no puedo con ella, que si no puedo con ella, que si no puedo con ella, abro fuego con ella. No puedo con ella, abro fuego con ella. ¡Solo! 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 ¡Muchachos! Vamos a ver si estamos en la camarada más o menos. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Y échale el riesgo! ¡Vámonos! 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 y una ciudad y una ciudad y encontré joa la catrima y morena y encontré las 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 ellas las 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 Amén. Amén. Eche muchos juguesifitos a bailar este cuarto, ¿Cuánto estamos por ahí? ¿Instrumental? ¡Vámonos echando todo, pues! ¡Acocóngense por ahí! ¡Vámonos para que no se acualan el segundo y cuarto! Primero más pecho, ahora la arriba, compadre. ¡Vamos! ¿Cuál va a ser? ¡La noa! ¡Solecito, muchachos! ¡Solecito, chico! ¡Marca ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!